Es por eso que en esta oportunidad vamos a hacernos presentes en todas las unidades educativas para dejar contenedores. Estos contenedores que pueden ver acá, que son de botellones de agua, con los cuales todos los alumnos van a poder recolectar de sus casas las pilas para hacer una disposición correcta de las mismas. Asimismo, gracias al apoyo de todas estas empresas, vamos a poder regalarles a los alumnos para promover el deporte balones de básquet, balones de fútbol, balones de voleibol, con lo cual vamos a promover una actitud de deporte, de cuerpo sano, mente sana y realizando una concientización del medio ambiente para dejar, como bien se ha dicho, para nuestras futuras generaciones una ciudad limpia, una ciudad que tenga un buen ambiente, que tenga una sostenibilidad ambiental, sobre todo, para que el día de mañana, cuando nuestros hijos quieran irse a bañar a nuestros ríos, no encuentren aguas contaminadas, cuando pasen por las quebradas, no vean la contaminación que se está realizando al dejar pilas en distintos lugares de nuestra ciudad. Las radias son residuos peligrosos que contaminan lo que es el suelo y aguas subterráneas, por ejemplo, la pila AA que conocemos, que utilizamos en los controlos, contamina unos 3.000 litros de agua, las pilas un poco más delgadas, las AAA, 175.000 litros de agua, las pilas D o las baterías de celulares, están con 175.000 litros, y finalmente las pilas Botón, que son las más contaminantes, porque tienen mucho mercurio, 600.000 litros de agua. Entonces, lo que no debemos de hacer es botar estos residuos con los residuos domiciliarios, porque después esas generan contaminación, principalmente el tema del agua.